Se pudieron ver claramente las dos miradas. Por un lado, Cristina, la enemiga más poderosa del periodismo en Calafate, fustigó a los medios que, según ella, blindaron al gobierno de Macri y mostraron una realidad que no es. Por el otro lado, en Radio Mitre, en mi programa, la gobernadora María Eugenia Vidal fue contundente en la defensa de la libertad. Dijo textualmente, Me preocupa seriamente cualquier acción desde cualquier poder del Estado que ponga en duda la libertad de expresión. No veo desde qué lugar la Comisión Provincial de la Memoria puede evaluar el accionar de un periodista. Cualquier cosa, dijo Vidal, que se parezca a una Conadep del periodismo es algo de lo que no podemos ser indiferentes porque tiene que ver, ahí dice María Eugenia, con nuestra libertad de decir lo que creemos. Lo dice como ciudadana. Lo dijo ayer en Radio Mitre. Me preocupa cualquier acción desde cualquier poder del Estado, judicial, legislativo o ejecutivo, en democracia, que ponga en duda la libertad de expresión. Me preocupa y me preocupa seriamente. No veo desde qué lugar la Comisión Provincial de la Memoria, cuya tarea no tiene que ver con esto, puede evaluar el accionar de un periodista, aun cuando sea pedido de un juez. Creo que cualquier cosa que se parezca a una Conadep del periodismo no puede, es algo frente a lo que no podemos ser indiferentes porque tiene que ver con nuestra libertad. No solo la libertad del periodista a expresarse, sino la libertad de cada uno de nosotros de poder decir lo que creamos. Mire, el doctor Alejandro Fargozi a través de un tuit dijo que no entendía cómo todos los periodistas, todos los periodistas, dijo el unísono, no reaccionan ante uno de los disparates conceptuales jurídicos más graves desde 1852. Bueno, doctor Fargozi, acá estamos, en esta especie de asamblea de prensa, rodeados de colegas de distintos medios y pensamientos para defender nuestro oficio, que es uno de los pilares de la República. Varios de estos colegas, muy valientes, han dicho una verdad irrefutable, eso es uno de los grandes peligros que se viene si Cristina vuelve al poder. Lo resumieron así, la CONADEP del periodismo ya está operando. Y es rigurosamente cierto. Muchos al principio subestimaron al cómico Daddy Brieva cuando lo planteó con toda contundencia. No sé si se acuerdan, pero pedía sanciones concretas, exigió que los periodistas no se las llevaran de arriba por engañar a la gente que por sus mentiras, dijo Brieva, votó a Macri. ¿Él es el que juzga cuál es el periodista que miente? Así lo dijo. Yo creo que se tendría que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así acá es Merilaro en el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Me parece que habría que tener un juicio. Mintieron a toda una opinión pública que le creyó. Bueno, seguramente él se erigirá en juez, dirá, este periodista mintió, este periodista no mintió. Después, Mempo Yardina, el que ama simultáneamente, ama a Cuba como a Capitanich, salió a bancarlo esa idea. Después Gisela Marciota, bueno, lo dijo y un par de horas después se arrepintió. Pero lo cierto es que la CONADEP del periodismo ya está funcionando. Es en la persecución de los periodistas que investigaron o investigan la corrupción del gobierno de los Kirchner y de todos los gobiernos. Mire, la Comisión Provincial de la Memoria que preside el hoy kirchnerista Adolfo Pérez Esquivel, a pedido del juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, produjo un dictamen de 200 páginas, un poquito menos, casi 200 páginas, donde han cometido la torpeza de atacar la libertad de prensa en la Argentina. En ese insólito texto acusan a varios periodistas de hacer espionaje con sus notas. Aunque usted no lo crea, este escandaloso dictamen culpabiliza a los siguientes colegas. Jorge Lanata, Daniel Santoro, Nicolás Winiaski, Luis Majul, Rodrigo Alegre, Rolando Grania, Gustavo Gravia y a Guillermo Laborda. Los acusan de que de articular notas con el trucho de toda truchés Marcelo D'Alessio, que es un personaje nefasto e impresentable. Por supuesto, que hablaba con periodistas, que fingía hacerse de los servicios secretos, de la DEA, como tantas fuentes. Los periodistas hablamos con cientos de fuentes, algunas son excelentes, confiables, y otras son flojas de papeles. Y todos hablan con los periodistas. Miren, separar la paja del trigo y dilucidar qué es mentira y qué es verdad, esa es parte de nuestro trabajo. El motor que nos mueve a los periodistas es la búsqueda de la verdad y la intención de ser la piedra en el zapato del poder. Debemos ser fiscales del poder y abogados del hombre común. El cristinato no repara en gastos ni en movidas absurdas a la hora de buscar impunidad para Cristina, para Máximo y para todos los integrantes del cártel de los pingüinos. Vale la pena recordar ese acto en donde estaban allí Pérez Esquivel abrazado a Alberto Fernández. Lo podemos ir viendo de paso. Allí fue en el acto contra el hambre con gran participación de la iglesia y ahora le voy a contar porque ahí estamos viendo también a Juan Grabois por supuesto al presidente de Cáritas a Pérez Esquivel junto a Estela Carlotto digamos lo más granado del kirchnerismo un acto político claramente ahí está Alberto Fernández con Adolfo Pérez Esquivel. Miren la Comisión Provincial de la Memoria tiene como presidente a este señor Pérez Esquivel que hoy es un defensor de Nicolás Maduro que fue insisto lo acabamos de ver una de las principales figuras del acto contra el hambre que organizó Alberto Fernández junto a sectores de la iglesia comandados por Eduardo Valdés que es ex embajador en el Vaticano autor intelectual y material de la operación Puff y amigo íntimo del Papa Francisco. Ahora en este tema la coincidencia del Papa y Cristina es absoluta ambos fogonearon esa idea falsa del lawfare de creer que los medios de comunicación son parte de un poder corporativo que miente y que está contra el pueblo eso lo piensan tanto Cristina como el Papa como Donald Trump o como Nicolás Maduro cuesta ver al Papa con un lenguaje que ni siquiera le pertenece. El lawfare además de poner en serio riesgo la democracia de los países generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales para garantizar la calidad institucional de los estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas operaciones multimediáticas paralelas lofer dice el Papa después de verse con Eugenio Zaffaroni después de tener una entrevista con Zaffaroni la verdad que no es un lenguaje ni siquiera religioso el Papa lee hasta yo le diría con dificultad no es el lenguaje habitual de Bergoglio pero Donald Trump Nicolás Maduro Cristina todos los populistas que le temen al periodismo que investiga son todos los populistas que fomentan la censura y la autocensura y que tienen como enemigos los medios de comunicación miren además de Pérez Esquivel integran esa comisión la candidata senadora de Cristina en la capital Dora Barrancos y Víctor Mendivil que es un hombre del sindicalismo estatal que quiere volver a la CGT para lograr la unidad que pidió Alberto hay otros integrantes el ex juez español Baltazar Garzón que fue asesor de Cristina y ganaba una fortuna por mes y Susana Méndez de gran actuación en el Centro de Estudios Legales y Sociales en el CELS otrora otrora valioso organismo de defensa de los derechos humanos y hoy convertido en la unidad básica Horacio Verbisky como puede verse de imparcialidad ni hablemos pero vamos a lo más profundo mire estoy totalmente de acuerdo con Daniel Zapsay con Pablo Sirven y con Graciela Fernández me dije ellos fueron a fondo al corazón de este vergonzoso ataque al periodismo estamos hablando del periodismo independiente por supuesto al que no se arrodilla ni entre Cristina ni entre Macri ni entre el poder económico Zapsay debe ser uno de los más brillantes constitucionalistas de la actualidad acaba de ser recientemente fue reelegido por unanimidad presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional fue valiente y contundente ¿qué dijo Zapsay? la Comisión de la Memoria se ha convertido en un aparato parajudicial dedicado a perseguir a los periodistas interpretando su intención psicológica es un tribunal inquisidor repito dijo Daniel Zapsay es un tribunal inquisidor nuestro colega Pablo Sirven dijo que los que se negaron a integrar la verdadera Conadep habla del Partido Justicialista y de Pérez Equibel ahora preparan la Conadep del periodismo y Graciela Fernández me ha dijiste bueno ella integró de verdad aquella Conadep siempre defendió los derechos humanos y tiene autoridad moral para decir lo que dijo es inaceptable que esta comisión investigue a los periodistas un hecho inédito dijo Graciela un cachivache que planea como una amenaza sobre la libertad de prensa de los periodistas es una persecución y una locura y además dice Graciela profundidad se persigue a un mecanismo de trabajo que es lícito y que es honesto es un disparate porque opinan en base a un prejuicio ideológico y por televisión ayer agregó que Pérez Esquivel es cómplice de un juez que está persiguiendo ¿Quién habilita a Pérez Esquivel y a quien le haya hecho el informe que seguramente fue el secretario para analizar las subjetividades de una nota de una nota periodística ¿qué tiene que ver eso para hacerse cómplices de un juez que está haciendo una persecución? de un juez que está haciendo una persecución ¿sabe por qué esto es totalmente cierto? porque no tiene antecedentes en democracia eso lo dijo en un comunicado a DEPA son avances autoritarios dignos de las dictaduras de hecho la última vez que ocurrió algo parecido fue cuando el Führer criollo el general terrorista de estado Ramón Kams ordenó una auditoría de contenido permanente al diario de la opinión de Jacobo Timberman mientras lo torturaba durante su secuestro instalaron lectores con las neuronas uniformadas de verde oliva repasaban todas las ediciones del diario para encontrar entre comillas el verdadero trasfondo de las notas y estaban apoyados en un concepto nefasto llamado operaciones de acción psicológica que según cuenta en su libro el profesor Fernando Ruiz eran subproductos de los ejércitos de la segunda guerra mundial y de la guerra fría Gracielo Kenia lo plantea muy bien en uno de sus tweets que podemos ver proponer una CONADEP del periodismo es una falta de respeto a los desaparecidos un enfoque también un enfoque muy interesante y muy profundo se vacía de contenido la verdadera importancia que ha tenido la CONADEP en la historia de la Argentina y yo le diría en la historia del mundo respecto de la defensa de los derechos humanos Julio Bárbaro nadie lo puede acusar de antiperonista definió a la CONADEP del periodismo como una idea que mezcla imbecilidad con demencia la doctora Elisa Carrió anoche en este canal en TN con Joaquín Morales Solar repudió claramente la censura que se intenta instalar ¿qué se cree la comisión de la memoria para incluir pero a mí me importa un bledo Pérez Equibel yo voy a recordar un bledo o está Zenil con perdón de la palabra o este es el mismo proceso que pasó con Alberto Fernández con las madres de Plaza de Mayo las fuentes de investigación de un periodista tienen garantía constitucional la escribí yo en la comisión redactora ¿por qué? porque la verdad es que la fuente de un periodista son muchas fuentes ahora cuando un periodista tiene conocimiento de un delito a veces la tiene de los propios delincuentes ¿a mí quién me va a venir a decir con quién hablo y con quién no hablo? ¿pero quién me va a venir a decir? ¿un juez? ¿la comisión de la memoria? Interesante el enfoque que la doctora hace tampoco lo he hecho yo hasta ahora pero introduce el siguiente elemento están haciendo lo mismo que con las madres y con las abuelas están profanando algunos valores sagrados y valores que la sociedad argentina toda tenía como una actitud de ecuanimidad como una actitud ecuménica así como hicieron con las madres y con las abuelas están haciendo también con el premio Nobel de la paz lo están vaciando de contenido mire un colega prestigioso como Gustavo Sierra que es un veterano de las coberturas de muchas guerras le preguntó al juez Ramos Padilla ¿por qué elige un organismo tan parcial y militante? ¿por qué no le pidió opinión a la relatoría de la libertad de expresión de la organización de Estados Americanos por ejemplo Silvana Yudice como expresidenta de la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados solicitó precisamente eso la intervención de la relatoría de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como había sugerido Gustavo Sierra Yudice sostiene que esta decisión de la comisión Pérez Esquivel pone en riesgo las garantías de resguardo de las fuentes periodísticas como marca el artículo 43 de la Constitución Nacional se trata de un hecho peligroso inconcebible un mecanismo utilizado por las dictaduras dijo la exdiputada y presidenta de la comisión Daniel Santoro que está aquí con nosotros y de paso aprovecho para mostrarles y presentar a esta verdadera asamblea de periodistas arrancamos con Nicolás muy buenas noches el señor Miguel Guiniasqui el señor Rodis Recal de la revista Noticias Daniel Santoro del que me voy a referir ahora y Marcelo Birmangel que escribe cuentos los domingos pero que como es un escritor un guionista de prestigio trabaja y también tiene como insumo de su trabajo la libertad de expresión y la libertad de prensa gracias por estar aquí Marcelo le decía que Daniel Santoro es uno de los principales blancos de este ataque feroz ya fue procesado por un juez K sin que se lo pidiera el fiscal dijo que la comisión dijo Daniel es el brazo ejecutor de justicia legítima y que razón tiene Ricardo Roa recordó que Ramos Padilla con la cara de piedra le preguntó al editor de Santoro si era usual que el grupo Clarín enviara a sus periodistas a reunirse con espías o agentes de la DEA y de paso le abrió la puerta a 18 querellantes entre los que están figuras tan éticas y tan transparentes como Julio De Vido y Roberto Arata porque ese es el principal objetivo señores ese es el principal objetivo liberar a todos los ladrones de Estado voltear la causa de los cuadernos y todas las causas que investigan a los ladrones de Estado mire uno de los pilares de la democracia republicana es la existencia de un periodismo libre que informe investigue opine sin presiones ni censuras ni autocensuras insisto es una obligación que tenemos los periodistas pero es un derecho que tienen los ciudadanos a ser informados sin periodismo no hay democracia por eso hay que encender todas las luces de alerta lo que estamos tratando de hacer en este programa porque los autoritarios ya pusieron en marcha la CONADEP que persigue el periodismo y eso es grave pero lo más grave es que Alberto Fernández el candidato a presidente apoyó todo lo que el juez Ramos Padilla dijo por eso creo que esto es el comienzo de todo esto recién empieza y es lo más preocupante ahora tal vez seguimos pero déjeme que